Hola a todos, mi nombre es Diego y en este video vamos a ver como hacer un bosque como esto con este addon que es totalmente gratis, que es mtree, te voy a dejar el link en la descripción entonces vamos aquí a la parte donde dice github, le damos code acá descargamos, luego vamos a la parte de blender, en el menú acá editar preferencias como cualquier addon, le damos install, seleccionamos el rotante se descargó, le damos instalar addon y para habilitarlo acá le damos mtree y le hacemos clic acá al checkbox, entonces con una ventana dividida como layout, acá en la parte de abajo seleccionamos la vista de mtree, no tree, acá le damos new, y aquí en la parte derecha miramos que tenemos diferentes tipos de árboles entonces por ejemplo podemos seleccionar este, le damos load preset esto lo vamos a acercar un poco más y acá la resolución depende de la cantidad de polígonos que tengan el árbol, para mi caso voy a ponerle 8 que va a ser suficiente para el ejemplo le damos create tree y acá ya tenemos el árbol generado entonces, pero sin hojas entonces para generar las hojas le damos click a shift a, perdón acá y acá donde dice nodes, seleccionamos tweak acá tenemos diferentes tipos de hojas, podemos por ejemplo seleccionar esta que es el rate le damos execute esta vamos a moverlo con gz fuera de la parte visible acá le damos create leaf acá también puede elegir un modelo customizado de hojas no tiene que ser este seleccionamos este y acá también entre más cantidad de hojas va a ser más pesado el modelo en este caso voy a ponerle 1500 que es suficiente para el ejemplo le damos update tree y ya nos genera el árbol con las hojas pero este árbol no tiene material en el tronco entonces lo que hacemos aquí, le damos click al árbol acá y acá le damos append materials y nos vamos a la parte de materiales y seleccionamos por ejemplo este que dice tweak entonces ya nos pone el material de las ramas sigamos acá, vamos a ver que la rama ya tiene materiales y bueno, este tiene diferentes opciones diferentes nodes, por ejemplo si uno quisiera agregarle raíces acá le damos shift a y acá selecciona roots node lo ponemos acá y vamos a conectar estos dos nodos este con este y acá le damos a dar al árbol update para que actualice en este caso ya nos va a generar las raíces acá lo que tendríamos que hacer es es sencillamente mover el árbol un poco hacia arriba para que se le vean las raíces más o menos como por aquí podría ser y ahí ya tenemos el árbol no se ni mirando ah no, ahí están las raíces acá y bueno, ahí ya tendríamos el árbol con las raíces si ustedes quieren como generar un fondo como este y unas texturas lo pueden ver acá en los videos que también subí entonces muchas gracias por su tiempo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!